Es muy difícil para mí. Una despedida entre lágrimas. El delantero uruguayo Luis Suárez aseguró el jueves que se va orgulloso de haber entrado en la historia del Barcelona, antes de poner rumbo a Madrid. En el Barcelona tenés que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabés cuántos años podés durar. Así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto. Suárez es el tercer máximo artillero histórico culé, con 198 goles. Pero se vio obligado a marcharse después de que el nuevo técnico Ronald Koeman le comunicara que no contaba con él esta temporada. A sus 33 años se marcha a un competidor directo como el Atlético de Madrid, que hizo oficial el fichaje en la noche del miércoles. Suena irónico, pero cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, me pusieron en el mercado y obviamente que hubiera muchísimas llamadas, muchísimos ofrecimientos, pero yo me sentía capacitado de ir a un equipo del cual podamos competir de igual a igual con dos grandes equipos como lo son el Barcelona y el Real Madrid. Su salida del Barça también supone alejarse de su amigo Lionel Messi, con el que ha forjado una gran relación dentro y fuera del campo. Sin embargo, el uruguayo está convencido de que su relación con el astro argentino, contra el que ya ha jugado varias veces a nivel de selecciones, no va a cambiar.